Bueno, lo que sabemos es que la infección por COVID a las embarazadas les afecta más y de forma más grave. Y la vacuna es un método de disminuir la incidencia y la presencia de la infección. Entonces, las embarazadas son una población de riesgo, son una población vulnerable y hay que valorarlo de forma individualizada, la mujer y su ginecólogo valorar la necesidad de esa vacunación. Bueno, pues en el último mes hay muchos más casos y es la población más vulnerable, porque es una población que no está protegida y que precisamente por los propios cambios del embarazo también ya son más vulnerables a la infección. Entonces, sí, y aparte, pues evidentemente el miedo a que haya alguna repercusión en el feto, si estamos en un punto de desconocimiento. Correcto, hay vacunas que se ponen en el embarazo, por supuesto, todas las vacunas de virus atenuado, que no contienen virus vivo, se pueden poner en el embarazo y se ponen desde hace años y con un perfil de seguridad. Pero es como cualquier medicación que se da en el embarazo, que no solo se lo das a la mujer, sino que también algo le pasa al feto. Entonces, quieras que no, hay un punto ahí más gris, ¿no? Y ya dudamos hasta cuando se tienen que tomar un paracetamol, pues ya una vacuna nueva, pues evidentemente genera este disconfort en las mujeres.